El Biazarí con Zúñiga, se le acerca para recibir la brota de la vista de la cancha a Teo Zúñiga a comer del barrio del centro, pasa a ver algo, bien te atrapa el que gol ¡Gol! 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 ¡Rada! ¡Aquí está Radamel! ¡Se le entraña del fútbol! ¡Rada! ¡Rada! ¡Radamel Falcao García! ¡Del centro de Zúñiga! ¡Del centro y Radamel que toca un palo! ¡Colombia tiene a uno rapidito Tocayo, profe Peláez! ¡Cero tiene Uruguay! ¡Aquí está el gol caracol Tocayo! Como dice el dicho profesor Juan José Peláez ¡Lo tiene James! ¡Lo tiene James! ¡Lo tiene James! ¡Ojo que abierto! ¡Está esperando para el Ecuador! ¡Miñía! ¡La balota la tiene James! ¡Buen pase! ¡Vete a la Biazar! ¡Qué golaza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De grande Colombia! ¡Otro goliador, Teo Viteo! ¡Comprendo Sutana Buslera! Por el medio de las piernas ¡Qué golazo de Teo Gutiérrez! Esta tu tierra Te ve triunfar, Teito Teo tiene dos Colombia tiene dos Cero tiene Uruguay Cero tienen los campeones de América Sale Álvaro Alejandro Le gana la pelota Maxi Ganó, ganó de atrás el jugador James Rodríguez Se va James, ojo con Teo, ojo con Teo Para el segundo paso, con Teo ¡Viene el Teo golazo de Colombia! ¡Teo golazo de Colombia! ¡De Colombia! ¡Otra vez Teo! Teo Gutiérrez ha anunciado este bateo Porque Falcao corría sobre el primer sector Colombia tiene tres Cero tiene Uruguay Y aquí en el Metropolitano Javier Hernández con el trofe Juan José Pelae Lota que recupera Armero en la salida a Uruguaya James queda con toda la franja para picar Y aquí hay dos cosas bien interesantes Cuando se hablaba que Colombia necesitaba aprovechar el buen momento de Falcao No era jugar para Falcao Era acompañar a Falcao La mano que lo tiene el equipo de Colombia saliendo otra vez Y atrás Buen pase de Camilo Buen pase Camilo Metela Camilo al fondo gol ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¿Cómo le pegaste a esa pelota a Camilo Zúñiga? ¡Otro por en medio de las piernas para ponerle punto final a este juego! ¡Hasta luego Chau Uruguay! ¡Golazo de Camilo Zúñiga! ¡Cuando tiene Colombia! ¡Cero tiene Uruguay en el Metropolitano! ¡Gol viene Hernández con el trofe Juan José Pelae ¡Es en el gol Caracol! Esto es lo que produce acompañar a un jugador como Falcao Subirle las líneas Brindarle la oportunidad de que cuando se devuelva el encuentro de la pelota Y descargue Tenga en quien descargar ¡Gol de Colombia!